Buenos días mis jardineras, bendiciones para todas ustedes, hoy día es el día de la mujer, espero que se la pasen bien con su familia. Así mis queridas amigas, les voy a estar presentando hoy día mis plantas más hondosas de mi jardín. Así es mis jardineras, miren le presento a este precioso helecho de hojas largas. Hermoso este helecho. Me encanta este, vamos a la siguiente que es la trandescanthia. La trandescanthia morada, tiene una pequeñita flor de color lila. Está bien hermosa esta trandescanthia. Luego tenemos a esta hermosa orquídea terrestre. Con esa encantadora flor morada. Hermosa. La que sigue es esta hermosa begonia. De hojas plateadas con rosado. Acá hay otra. De hoja más pequeña con plateado y rosado. A la pestaña le dicen a esta begonia verde, pestañita. Qué hermosas estas begonias, están tres en una materna. La que sigue es esta hermosa epixia. Y el siguiente es este cingonio rosado. Y el siguiente es este cingonio rosado. Está con otro cingonio verde, otro medio amarilloso. Está bien frondoso. La que sigue es esta hermosa calatea. Preciosas sus hojas de color plateado con líneas verde. Tenemos a la siguiente, que es este hermoso coleo. Este color espectacular. Dorado, de filo dorado con concho de vino. Hermoso. Me encanta este coleo. Voy a dar la vuelta para presentarles a las que siguen. Y la que sigue es esta, verde, con líneas blancas. Así es mi jardinera. Tenemos a la siguiente, que es esta hermosura. Amor de un rato. Amor de un rato. Tiene flores blanca, amarillo y rosado. Espectacular esta plantita. Está bien florecida. Está bien florecida. Qué hermosa. Queridas mujeres Hoy día el día internacional De nosotras las mujeres Mujeres Trabajadoras Luchadoras Que no nos quedamos De brazo cruzado Que sacamos adelante A nuestra familia Con la bendición De Dios Porque sin el no Tuviéramos ni este Rico aire Que respiramos Así que gracias A papito Dios Queridas jardineras Ustedes todas Se encuentren bien Y sigamos trabajando Con nuestro jardín Así es Mis queridas amigas Mis queridos jardineros Estas fueron Mis 10 plantitas Más frondosas Más frondosas De mi jardín Las que les he estado Presentando hoy Bendiciones para todas Mis jardineras Mis jardineros Nos vemos En otro video Cuídense Más frondosas Mis jardineras Sé Judas Dios Cuídense Gracias por ver el video.